¡Suscríbete al canal! ¿Nos da un autógrafo? Gracias. Ánimo, hija mía, empieza. Pero recuerda que aquí no se actúa. Aquí se dice la verdad. No estoy aquí por mi padre, sino por el hombre que amo. Sí, sé que le amas. Pero también sé que no es tu hombre. Es el marido de otra verdad. Está muy enfermo. Y los médicos le han dado pocos meses de vida. Pero no serás tú quien lo salve. Padre, si no lo dejas, le harás morir en el pecado. Padre, yo le amo. ¿Cómo puedo dejarle? Elige o tu amor o su vida. Y ahora, vete ya. Pero padre, no puedo. ¡Basta! No pretenderás que encima te dé la absolución. Sufra si eres capaz. Calla y reza. Vete. Pero padre... Pero padre... Pero padre... ¡Suscríbete! ¿Qué le ocurre? Por favor, tengo que ver al padre Pío. Por favor. Claro. Con permiso. Dime, hija mía, ¿qué has decidido? No. Le dejo, padre. Le dejo para que se salve. Se salvará. ¿Y yo? No. 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 No.